El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Jueves, diciembre 5 En aquel tiempo, Jesús les dijo No son los que me dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca Cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron la casa pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena Cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes Soplaron los vientos y sacudieron la casa esta se derrumbó y su ruina fue grande San Mateo 7 versículos 21 y del 24 al 27 San Juan Diego Radio el mensajero de María y suscríbete ahí Amén.